Y el otro proyecto es los 43 colegios en los municipios donde no hay colegios en Honduras, este año se empiezan a construir y un proyecto novedoso es la educación media rural, 15 colegios que se van a construir en la zona del corredor mesoamericano que va desde Danlí hacia el departamento de Olancho, parte de Gracias a Dios e Iriona en el departamento de Colón, en el corredor mesoamericano, que busca que en esta población es de reciente colonización en los últimos 30, 40 años, que han crecido mucho, que son muy productivas, pero que no tienen centros de educación media, se van a empezar a construir 15 colegios de educación media técnica y se va a empezar con el primer grupo de niños, después de muchos años de estar esperando la enseñanza del idioma inglés, 25 mil niños, años atrás hemos tenido programas paralelos que no lograron concretizarse, ahora la Secretaría retoma este reto instituyéndolo y poniéndolo dentro de la currícula a través de proyectos pilotos, eso es lo más relevante, para ello se cuenta con 600 millones de lempiras que se amplió el presupuesto 2016, la infraestructura escolar será acompañada por la cooperación internacional, 600 millones de lempiras, incluyendo el departamento de Gracias a Dios que ha estado olvidado, terminar de entregar los pupitres, ya se entregaron 250 mil, se va a entregar medio millón de pupitres y hemos empezado esta semana a entregar texto a primero y segundo grado. En términos generales, ese es el panorama 2016, hay que combinar cobertura, calidad, pertinencia, inclusión, no hay una receta única, pero mientras estemos enfrente de la Secretaría, trabajaremos todos los días para ir resolviendo los problemas que podamos. Ministro, para aquellos que no le tienen muy buena fe, bueno, está a punto de cerrar los dos años con este gobierno y viene del gobierno anterior, bueno, ¿qué hay que decir frente a eso? Bueno, estaría cumpliendo, sería el primer ministro que hace un quinto año en un gobierno y en dos gobiernos distintos, pero más que eso, el tiempo es si logramos este año concretizar ya inversiones como las que he estado comentando y si al cerrar tenemos más niños en la preescolar, más en séptimo grado, más en la educación secundaria, que es el gran reto de este año. No es fácil ser secretario de Educación, ninguna secretaría es fácil, pero esta tampoco es fácil, las dos millones de personas que todos los días piensan en educación porque tienen sus hijos, son dos millones de familias, de esos dos millones, un tercio no tienen papá y mamá, son niños solos que van a la escuela, hay un problema de descomposición social en Honduras que no podemos desconocer y la escuela es el segundo hogar, pero cuando no hay un primer hogar también es complicado la atención, en medio de todos esos retos hay que educar, no se puede parar. Las acciones, las acciones con el Magisterio, pero en particular el contrato de nuevos profesores. Este año se van a jubilar dos mil profesores que serán repuestos, de esas dos mil jubilaciones tendremos tres mil espacios, por cada profesor al menos se genera un medio espacio más, se van a entregar esas tres mil plazas a seis mil profesores que ya están habilitados, cuando cubramos los otros tres mil, entonces llamaremos a concurso solo por las plazas que se habiliten para evitar que se presione por puestos que no, se dan puestos que no existen y evitemos las cosas que ya conocemos. ¿Sanciones, señor ministro? Yo espero que no lleguemos a las sanciones, el sistema... ¿Está siendo efectiva, señor ministro, porque todos los años la misma cantaleta, el mismo problema? Yo rescataría a los 20 mil directores de centros educativos que se hacen las cosas bien y 20 o 25 centros que haya que acompañar, yo lo consideraría normal, hasta ahora todos los que han ido a las audiencias han rectificado lo actuado, ninguno ha dejado que le sancionen, ha dicho vamos a corregirla y al final la educación no busca ni sancionarse, ni suspender a nadie, sino que se cumpla, que los niños ingresen a los centros educativos sin mayores obstáculos, que ese es el principio. Se está cumpliendo.